Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Protesta pública en la ciudad de Baracoa, liderada por Rolando Rodríguez Lobaina a favor de la libertad de José Daniel Ferrer García y todos los hombres y mujeres que han sido encarcelados en las últimas semanas y llevados a centro de detención, logra impacto en la población. Los 12 activistas que participan son arrestados por fuerza de la policía política y son llevados al Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Guantánamo. En horas de la mañana de este lunes 23 de abril son encarcelados. Dentro de la misma campaña a nivel nacional que se realiza por la libertad de Ferrer García y otros activistas de la resistencia interna, se mantiene el plantón en la ciudad de Palma Soriano, vivienda de Raumel Vinajera Estívez, los 26 opositores miembros de la Unión Patriótica de Cuba, el Frente Nacional de Resistencia Cívica y las Damas de Blanco. Permanecen en la vivienda exigiendo libertad y la seguridad del Estado. No ha podido romper la protesta a pesar de las maniobras para desviar la protesta y sacar sus participantes de la vivienda. Denuncia Librado Linares, líder del Movimiento Cubano Reflexión desde la ciudad de Camajuaní, en Villa Clara, un fuerte acto de repudio y agresiones físicas contra su persona por poner carteles en la fachada de su casa a favor de la libertad de José Daniel Ferrer García y otros detenidos en la isla. Una turba de 40 personas organizadas por la seguridad del Estado perpetraron el hecho. Magali Broche de la Cruz, esposa de Librado Linares, denunció los hechos. Un oficial de la seguridad del Estado fue el responsable de la agresión contra Linares. Aparecen carteles contra el régimen de Raúl Castro en el poblado de Grúa Nueva, Ciego de Ávila, los carteles con las frases Abajo Fidel y Raúl, Tenemos Hambre y Fidel mató a Camilo, aparecieron en vía pública del Batey creando revuelo entre la población. En esa misma ciudad existe un plantón por la escarcelación de todos los activistas detenidos en las últimas semanas. Les habló María Antonieta Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!